Christopher Marquez, Nueva Generación en el Proyecto Venezuela. Hoy los jóvenes estamos preocupados por nuestro futuro, debido a la mala economía que tiene arruinada y hundida en nuestro país. Nos encontramos preocupados no solo por nosotros, sino también por nuestros familiares, por los niños que se han quedado sin padres debido a la forzosa migración a la que se ven obligados nuestros amigos, vecinos y familiares. Los equipos deportivos pierden a jugadores. Liceos y universidades muestran altos indicios de deserción académica debido a que tienen que trabajar para mantener los hogares con sueldos que no son suficientes. Es por eso que apoyamos el Acuerdo de Salvación Nacional como herramienta eficaz para la salida de la crisis que vivimos como venezolanos. Debemos quedarnos en nuestro país, tenemos derecho a quedarnos en nuestro país y que en él se garantice paz, salud, educación y progreso. ¡Que viva la juventud! ¡Que viva las nuevas generaciones! ¡Que viva! ¡Que viva!